Uno de los sueños que tenemos muchos guitarristas electroacústicos es poder hacer fingerstyle. El fingerstyle consiste básicamente en una mezcla de acordes mezclado con algunos punteos o arpegios y también haciendo la melodía de la voz. Lo bueno que tiene el fingerstyle es que le da tu propio sello a las melodías que estás sacando y así pasan a tener una interpretación propia de aquella canción que estás sacando en fingerstyle. Otro de los factores acerca de por qué es importante y es muy bueno que los guitarristas aprendan a realizar o hacer esta técnica del fingerstyle es que se vuelven un poco más independientes. ¿A qué me refiero con esto? La guitarra electroacústica perfectamente utilizando el fingerstyle puede cubrir la necesidad de un teclado. Ahora el fingerstyle no es una técnica que vas a sacar o que vas a aprender de un día para otro. Requiere mucha mucha práctica. Pero lo bueno es que estoy aquí para enseñarte tres pasos básicos. Tres pasos que te van a servir a empezar en el mundo del fingerstyle. Tres pasos que te van a ayudar de aquí en adelante a poder sacar las canciones que tú quieres y aplicarlas dentro del fingerstyle. Así que sin más preámbulo alguno vamos a comenzar ya. Y para el primer paso lo vamos a dividir en dos. La primera parte es que obviamente escojas la canción que quieres tocar. En este caso vamos a escoger una canción cristiana que es diez mil razones. Y por otra parte que ya es lo principal del paso número uno es que te aprendas los acordes de esta canción. Vamos a tocar para este ejemplo solamente vamos a utilizar el coro de la canción. Y para este paso es sumamente importante que los acordes se lo aprendan al derecho y al revés. Que ustedes ya tengan una conciencia clara de cuáles son los acordes y cuál es la secuencia en sí. Y en este caso la secuencia de acordes es solamente un do, un sol, un re, un mi menor. Do, sol, re. Luego es un do, mi menor. Do, re, mi menor. Do, re, sol. Esa es la secuencia de acordes correspondiente al coro de la canción. Así que como dije es muy importante que se lo sepan. Voy a cantarlo para que tengan claridad de qué parte es el coro y así no se pierdan a medida que vamos tocando. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, su nombre alabaré. Este es nuestro primer paso. Aprendernos la canción o la parte que queremos sacar en fingerstyle. Aprenderla al derecho y al revés lo que es la secuencia de acordes. Y ahora para lo que es el paso número 2 vamos a sacar la melodía de la voz en la guitarra. Para esto es muy importante que sepas la tonalidad de la canción para poder así también usar la escala en la que lo compone para poder sacar la melodía de la voz. Y la melodía vocal de la canción llevada a la guitarra sería más o menos así. Música para este segundo paso es muy importante que también se aprendan de memoria y se aprendan al derecho y al revés esta parte que acabamos de hacer con la finalidad de que ustedes no tengan duda de lo que están tocando y la tengan tan grabada que ya les salga, por decirlo de una manera de manera natural al momento de tocarla y para finalizar con el paso número 3 vamos a tomar estos dos pasos el paso número 1 y el paso 2 y los vamos a juntar para ver cómo suena y ahora aquí que vamos a mezclar los dos pasos esto puede resultar quizás un poco más complejo ya que tenemos que mezclar y ensamblar los dos pasos pero por eso es necesaria la paciencia y es necesaria la práctica si mezclan ambos pasos debería sonarles más o menos así y es necesaria la práctica y es necesaria la práctica y ahora si llenamos todos esos espacios vacíos si le agregamos más arpegios si le agregamos también algunos adornos o algunos licks de guitarra que no sepamos la canción debería sonarnos más o menos así y aquí en esta parte pueden utilizar un lick que es el lick que uso yo que es así lo voy a dejar anotadito más abajo también para que puedan verlo muy bien vamos una segunda vez un poco más lento bien vamos la última vez y ahora si lo usamos dentro de la melodía suena así ahora es tu turno de buscar la canción que tú quieras y puedas transformarla en fingerstyle y verás que si practicas fingerstyle todos los días tu técnica en la guitarra va a ir mejorando considerablemente y bueno chicos este fue el video del día de hoy espero que les haya servido de muchísima ayuda recuerden estoy constantemente subiendo videos acerca de técnicas de guitarra de consejos y también síganme en mis redes sociales ya que ahí también subo muchísimas melodías y cosas relacionadas a la guitarra que a cualquier persona le puede interesar nos vemos en el próximo video que 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 nos vemos en el próximo video